Ay, alegría, es un día inolvidable Porque Jesús inunda con su luz todo tu ser Más si deseas que esta dicha perdure Nunca te separes de Él El Señor te ama inmensamente Eres muy especial para Él Jesús desea que eternamente Pueda disfrutar de tu amistad Tu primera comunión Se al comenzar de un permanente diálogo Con el Señor El Señor te ama inmensamente Eres muy especial para Él Jesús desea que eternamente Pueda disfrutar de tu amistad Eres muy especial para Él ¡Gracias! 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 Dicha alegría es un día inolvidable, porque Jesús inunda con su luz todo tu ser. Más si deseas que esta dicha perdure, nunca te separes de Él. El Señor te ama inmensamente, eres muy especial para Él. Jesús desea que eternamente pueda disfrutar de tu amistad. Gracias por ver el video.